Mi nombre es Jorge González y soy un jovista de la programación. Si tú estás interesado en desarrollar habilidades más allá de las relacionadas con la programación, Scratch es la plataforma ideal. Con ella tú podrás desarrollar habilidades de manejo de proyectos, de resolución de problemas. El objetivo principal es que sea fácil porque es a través de una interfaz gráfica muy parecido a la construcción de cosas con Lego. Bloques de colores que se ensamblan, cada bloque tiene una función en particular de tal forma que tú puedas crear cosas, no solamente utilizar un programa que ya está predefinido con ciertas características, sino que tú tengas la libertad de crear cosas nuevas. Se pueden hacer multitud de proyectos, ya sea de animación, de presentaciones, una tarjeta de felicitación, la presentación de algún proyecto, de alguna materia de tu escuela, juegos de video. ¿Qué se necesita para poder empezar a usar Scratch? Una computadora, puede ser una Mac o una PC, incluso una máquina Linux, y una conexión a Internet. La plataforma es totalmente basada en web, se necesita una dirección de correo electrónico, no se requiere tener experiencia en programación en absoluto. Eso es a grandes rasgos lo que tienes que hacer, vamos a verlo en acción para que puedas tener más claro cómo empezar a utilizar Scratch. 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 Gracias por ver el video.